¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. Esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Bueno, quiero compartir con ustedes hoy la información que ha circulado recientemente sobre la integración de la preselección nacional del softball rama baronil para de ella formar el equipo que va a representar a nuestro país en el próximo certamen panamericano a disputarse en Paraná, Argentina, en el venidero mes de febrero. Pero, debo decir que las aspiraciones del softball baronil cubano, pues, en primer término, lograr en este panamericano de Argentina la clasificación para el próximo mundial y al mismo tiempo, pues, como paso posterior, pues, lograr asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y repetir la corona que alcanzaron en Barranquilla 2018. Cabe señalar que esta preselección mantiene la base del equipo que representó a Cuba tanto en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde, reitero, alcanzamos el primer lugar, como en el Mundial de la República Checa, donde Cuba finalizó en el décimo puesto, y en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Esa base del equipo se mantiene en la actual preselección y, por lo tanto, hay siete jugadores procedentes de Santiago de Cuba que están en este listado. La actual preselección de 24 jugadores se desplosa en 13 receptores, un total de siete jugadores de cuadro, ocho jugadores de los jardines y un total de seis lanzadores. Los santiagueros que están presentes en esta preselección son Andrés Reina en la receptoría y a Sander Rodríguez en el cuadro, también en el cuadro Yasmani Ríos, en los jardines Reinaldo Lamote y Miguel Sabigne, y como lanzadores, Guzbel Plutín y Javier Navarro. De todas formas, quiero compartir con ustedes la preselección completa, el listado que se ha dado a conocer por parte de las autoridades del fútbol en nuestro país. En cuanto a los receptores, aparecen Reinier Vera, Andrés Reina y Antonio Sixto. Como jugadores de cuadro, Yesander Rodríguez, Luis Raúl Domínguez, Yasmani Ríos, Wilfredo Sánchez, César Bouza, Roger Rosete, Osvaldo Pérez y Yudiel Acevedo. En los jardines, Aníbal Baillán, Reinaldo Lamote, Miguel Sabigne, Yuri Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Yuri Sander Ramos y Héctor Castillo. Y como lanzadores, Alain Román, Guzbel Plutín, Alberto Hernández, Yosmani Cárdenas y Javier Navarro. Esta preselección se va a concentrar a partir del próximo 19 de septiembre en la provincia central de Ciego de Ávila para comenzar los entrenamientos. Quiero agregar que los directivos del softball han señalado que tienen el propósito de hacer una base de entrenamiento en Colombia en el mes de noviembre, integrarse a uno de los circuitos del softball varonil en esa nación sudamericana a fin de alistar las fuerzas para este compromiso de Argentina. Y también, aunque todavía no ha cristalizado del todo, pretenden lograr también un periodo de entrenamiento en Guatemala. Es un propósito que enunciaron las autoridades del softball varonil en nuestro país. De modo, mis queridos amigos, que esta es la composición de la actual preselección nacional, Rama Varonil, con una importante presencia de siete jugadores santiagueros que a partir de esta cita en Ciego de Ávila, sede del entrenamiento de la preselección, van a realizar todo su esfuerzo con el propósito de vestir finalmente la franela del equipo Cuba en este Panamericano con sede en Argentina. Mis amigos, era la información que quería compartir con ustedes. Los espero siempre en el canal. Les recuerdo que esto es Infodeportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete!